El mensaje de Alexis Vega tras quedar fuera de la convocatoria de Chivas Chivas de Guadalajara se encuentra en un punto crucial en el torneo Apertura 2023 A pesar de la reciente derrota 4 a 0 contra Tigres, el equipo sigue adelante y se prepara para enfrentar a Querétaro en la jornada 15 Sin embargo, una de las noticias que ha capturado la atención es la ausencia de Alexis Vega en la convocatoria para este partido Esta decisión ha generado diversas reacciones, tanto dentro como fuera del equipo Nadie sabe, publicó el gru en Instagram en referencia al título de la canción de Bad Bunny Dicho tema incluye la frase, nadie sabe lo que se siente, sentirse solo con 100.000 personas enfrente Que de ti hable toda la gente, sin conocerte En otras palabras, un claro recado a sus críticos A pesar de las especulaciones sobre el futuro de Vega en Chivas, se ha informado que el club tiene la intención de vender al jugador Sin embargo, se espera que tenga minutos de juego para mantener su valor en el mercado Aunque parece que no jugará en la fase regular, queda por ver si será considerado para la liguilla o el play-in Comenta abajo tu opinión Publicamos videos diarios con las principales noticias del club Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy